Buenas tardes a todos los asistentes, gracias por enlazarse a este el cuarto congreso en ciencias de la computación electrónica industrial, evento realizado por la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Electrónica Industrial y lógicamente debemos dar y agradecer a las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los presentes y también pues desde luego a los ponentes. La primera ponencia que tenemos en este momento viene titulada de la siguiente manera, Optimizing User Information Value in a Web Search through the Weedle Index, realizada o presentada por los autores Germán Mendoza Villacorta y Johnny Raúl Santamaría de Ullar. Los ponentes tienen veinticinco minutos para realizar su ponencia y cinco minutos para preguntas. Podemos iniciar en este momento. Gracias. Por favor Germán Mendoza, encuentra en la sala. Listo. A ver Germán, por favor, no sé si me puedes alzar la mano para darte acceso como panelista, por favor. Listo. Por favor. Aceptar la invitación de como panelista. Bien, hola, muy buenas tardes con todos. Listo Germán, ¿tienes acceso a la cámara y a compartir por favor? Sí, se escucha correctamente, por favor me puede confirmar. Bien, no sé si se escucha correctamente, ¿me puede confirmar por favor? Sí, ya se escucha. Muy buenas tardes con todos, estimados presentes en este evento. Muchas gracias por la invitación al cuarto congreso de ciencia de la computación electrónica e ingeniería industrial. Mi nombre es Germán Mendoza Villacorta, perteneciente a la Universidad Primera del Norte de Lima, Perú, junto con el doctor Johnny Raúl Santaria. Vamos a presentar el tema Optimizing Information Value in a Web Services through the Whittle Index a continuación. Bien, aquí un pequeño resumen de lo que voy a tratar y voy a hablar primero sobre el concepto de economía de la atención, dado que este trabajo está en ese contexto. Luego voy a hablar un poco sobre los problemas Multi-Am Restored Bandit, que es una especie de problema de adhesión marcoviano. Luego voy a hablar sobre cómo se ajustan los parámetros que quiero usar para la aplicación de un algoritmo conocido como Algoritmo Adaptive Ready, que sirve para solucionar justamente problemas Multi-Am Restored Bandit, que también voy a mencionar en un momento. Y finalmente voy a hablar acerca de las simulaciones, algunos resultados y las conclusiones a los que se llegaron en esta investigación. Bien, primero voy a hablar, como dije, sobre el contexto en el cual está enfocado este estudio, que es el concepto de economía de la atención, que según Herbert Simon, que es un premio Nobel en Economía de 1978, también premio Turing en 1975, él es el primero que introduce este concepto y él nos menciona de que en un contexto en el que hay sobreabundancia de información, esta sobreabundancia crea una pobreza de la atención de los usuarios. Y entonces es importante el problema de cómo asignar de manera eficiente la sobreabundancia de información a los usuarios que tienen acceso a ella. Y entonces este problema surge y pues hay intentos a nivel mundial de cómo solucionar esta problemática, cómo lograr esta asignación eficiente de la atención de la información hacia la atención de los usuarios. Y dentro de esos estudios tenemos, por ejemplo, el de Huberman y Hu, profesor argentino que trabaja en laboratorio HP, en Palo Alto. Y bueno, él estudia la economía de la atención también, usando cuestiones computacionales como también justamente los problemas multiabreservantes, que es lo que voy a presentar en este comienzo. También tenemos el estudio de Barginson y hoy en el 2012 y últimamente también el estudio de Hintz en el 2016, como algunos antecedentes en este contexto. Bien, bueno, para resumir un poco cuál es el problema que vamos a abordar en este trabajo, que hemos abordado. El problema básicamente es esto, ¿no? Es que pensar en una página web que tiene un inventario de enlaces, un inventario de enlaces, un conjunto de enlaces que en cada periodo de tiempo quiere mostrar a un usuario para beneficiar a este usuario con eso que le muestra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo decidir qué enlaces mostrarle al usuario para beneficiarlo? Teniendo en cuenta de que estamos pensando en un dispositivo electrónico que tiene una capacidad de pantalla limitada y por eso es que no se puede mostrar todos los enlaces a la vez, sino que hay que escoger cuáles son más beneficiosos para el usuario. Ese es el problema principal que se quiere solucionar. Para hacer esto, la metodología de solución está basada en lo que se conoce como las políticas basadas en índices de prioridad. Esto básicamente es que a cada enlace que aparece o que tiene el manager de la página web, cada enlace tiene un estado, un estado que depende, por ejemplo, de la cantidad de accesos que hay, que históricamente ha tenido el enlace, o por ejemplo, el nivel de evaluación que los usuarios le dan a ese enlace, por ejemplo, a través de estrellas, es usual ver esto en las aplicaciones. Entonces estos indicadores definen el estado del enlace. Y el objetivo es a cada estado del enlace asignarle un índice, un número real, un índice. Y decidir en base a aquellos enlaces que tienen mayor índice. Esas son las políticas basadas en índices de prioridad. Entonces básicamente es que al estado de cada enlace se le asigna un número real, que es un índice. Eso básicamente, de eso se trata. Ok, y bueno, en este trabajo vamos a usar la política índice de Whittle. Ok, que la propuso Whittle en su estudio de 1988. Y que básicamente nos dice que tenemos que elegir aquellos enlaces que tienen el mayor índice de Whittle actual. De eso se trata. Y bueno, aquí hay algunos trabajos previos también en los cuales se basó esta investigación, que son el trabajo de Huberman y Who 2008, y el trabajo de Sergio Rodríguez et al 2014 también. Bien, entonces los objetivos que tenemos básicamente son plantear nuestro problema de los enlaces como un problema de optimización dinámico y estocástico. conocido como un problema multi-ambreses bandit de doble velocidad, con un espacio de estado finito y un ajuste de tiempo discreto. Y bueno, aproximar la solución de este problema a través de la política índice de Whittle. Y digo aproximar porque en general los problemas multi-ambreses bandit no tienen solución. Esto se ha demostrado. No tiene solución, pero lo que sí hay es aproximaciones. Se puede aproximar a la solución. Bien, y bueno, también el objetivo un poco es extender los trabajos previos que se realizaron básicamente para un solo enlace, para la indexación de un solo enlace, al caso en el que se indexan múltiples enlaces a la vez. Bueno, entonces voy a hablar un poco sobre los problemas multi-ambreses bandit, que es justamente como vamos a modelar esta problemática de los enlaces. Y bueno, los problemas multi-ambreses bandit son básicamente problemas de decisión marcoviano. En ese sentido, se puede pensar en un conjunto de enlaces, de n enlaces mayor o igual que dos, controlados por un gestor. Y vamos a denotar xn al enésimo enlace. Entonces, aquí están algunas características que siempre aparecen en los problemas de decisión marcoviano, que son los periodos de tiempo, que en este caso es discreto y que tienen un horizonte infinito. Los estados, como decía, este xn va a ser el espacio de estados, que también se va a considerar finito. Es el estado en el tiempo t, es igual a i, que pertenece a un conjunto de estados. Como decía, este estado depende de algunas características del enlace, como por ejemplo el nivel de acceso o la evaluación en estrellas que tiene el enlace. Las acciones, que va a ser uno cuando se muestra el enlace y cero cuando no se muestra el enlace. Bueno, el n, el subíndice n indica el enlace enésimo, en todos los casos. Tenemos la dinámica de estados, que es una dinámica marcoviana también. Esta es la probabilidad de que el enlace en el tiempo t más uno sea j, dado que en el tiempo anterior fue i, ¿no? Bajo una acción que puede ser la activa o la pasiva, ¿no? Cero o uno, mostrar o no mostrar el enlace. Y bueno, y en cada periodo de tiempo hay una recompensa. Hay una recompensa para el usuario que, bueno, está también dada en términos de la evaluación del enlace para el usuario. Bien, bueno, entonces el problema es el siguiente, ¿no? Al inicio de cada periodo de tiempo, el gestor observa un estado conjunto. Los enlaces tienen un estado inicial, ¿no? Justamente de, digamos, de n enlaces, de n minúscula igual a 1 a n mayúscula. Y se toma, en cada periodo de tiempo, se toma una acción. Una acción conjunta, ¿no? Una acción para cada enlace. O sea, mostrar o no mostrar el enlace en cada periodo de tiempo. ¿Ok? Y bueno, aquí esta suma de acciones tiene que ser menor que el número total de enlaces, porque no se van a mostrar todos los enlaces, sino una parte de los enlaces, ¿no? M, M menor que n. Entonces el objetivo es maximizar justamente esto de aquí, ¿no? La esperanza, empezando en un estado inicial y cero. Ese y cero es un estado inicial. Ok, bajo una política pi. Este es el conjunto de todas las políticas que se pueden usar. Y esta es de la sumatoria, la esperanza de la sumatoria de las recompensas de todos los enlaces. De las recompensas. Si un enlace en el tiempo t se toma la acción, una acción a n, ¿no? Y acá se considera un factor de descuento beta, que es usual en los problemas de edición marcovianos tomar factores de descuento. Ok, que indican si es que se va a considerar el problema a largo plazo o a corto plazo. Cuando beta está cerca cero, decimos que es un problema a corto plazo. Y cuando beta está cerca uno, es un problema a largo plazo. Es un factor de descuento. Que también sirve para hacer que la serie sea convergente. También tiene esa función. Bueno, este es el estado inicial, el I sub cero. Es el estado inicial de conjunto de enlaces. Y ese conjunto es el conjunto de las políticas admisibles que se tienen en el enlace. Bien, bueno, antes de dar el algoritmo que soluciona el problema multi-abrester bandit, voy a hablar un poquito sobre el índice de Wittel. Porque de lo que se trata es de asignar a cada estado de cada enlace un índice, conocido como el índice de Wittel. Y bueno, el índice de Wittel nace en la solución de un problema de este tipo, en el cual tenemos un enlace y este nu, un coste de activación del enlace. En general no se habla de enlaces, en general se habla de proyectos. Los problemas multi-abrester bandit no solo funcionan para los enlaces, sino para proyectos más generales. Por eso se habla de un coste de activación. Y bueno, Wittel en 1988 define lo que es su índice y define la indexabilidad. Y entonces un enlace o un proyecto se dice que es indexable si para cada estado, el conjunto de estados, existe un único valor, este valor de aquí, número real, tal que para cualquier coste de activación, si la acción, si mostrar el enlace, digamos, no la acción, o sea, mostrar el enlace es óptimo, en el estado I, si solo así, este nu es mayor que el coste de activación, para todo coste de activación. O también, bueno, si la acción de no mostrar es óptima en el estado I, si solo sí, este número es menor que todo coste de activación. Y en ambos casos, ambas acciones son óptimas, si solo sí, este número es igual al coste de activación, ¿no? Bueno, de esa manera, ¿ok? Entonces, en tal situación se dice que este número es el índice de Wittel del estado, ¿no? Como digo, básicamente la idea es que a cada estado se le asigna un índice, un índice de Wittel, ¿ok? Y el conjunto de todos los índices para todos los estados es el índice de Wittel de los enlaces, ¿no? Ok, bueno, entonces, para solucionar un problema multial, Restored Bandit, usando los índices de Wittel, existe lo que es el algoritmo Adaptive Greedy. Y este algoritmo nace porque el índice de Wittel, que mencioné hace un rato, se define de manera implícita, o sea, cuando Wittel lo demuestra que existe, no nos dice cómo se puede calcular, Wittel no hace eso. Y también, además de eso, no todos los proyectos, no todos los enlaces son indexables. Por eso que el profesor Nira, de la Universidad de Carlos III de Madrid, con quien tuve la oportunidad de también trabajar un tiempo, él estudió a profundidad la indexabilidad, e introdujo un algoritmo, que se conoce como el algoritmo Adaptive Greedy, que sirve justamente para hallar los índices de Wittel. Ok, este algoritmo Adaptive Greedy, lo que hace es que calcula los índices de productividad marginal. Bueno, esto, el profesor Niño, para calcular esto, se basa mucho en la teoría de análisis marginal económica en sí, ¿no? Pero lo que él demuestra es que los índices de productividad marginal coinciden con los índices de Wittel, en un contexto particular, que es en el caso de la doble velocidad, que voy a mencionar en un momento. Pero, bueno, la cuestión es que este algoritmo, que es el algoritmo Adaptive Greedy, es el que usamos, el que existe en la literatura, para poder calcular los índices de Wittel, que como ya dije, se definen de manera implícita, ¿no? Entonces, justamente aquí la salida del algoritmo son los índices de Wittel. Acá estos valores V son los índices de Wittel que se asignan a cada estado. Y de eso se trata. Bueno, aquí el algoritmo usa lo que son las recompensas, lo que son el trabajo invertido en cada enlace, en cada proyecto. Que en el paper yo lo detallo un poco más de qué se trata acá, aquí este algoritmo, ¿no? Pero bueno, por tema de tiempo aquí no voy a detallar mucho sobre eso. Pero sí quiero dar la idea de que el algoritmo lo que hace es que nos arroja, nos da los índices de Wittel, en un caso particular de doble velocidad. Bien, bueno, entonces, lo que se trató de hacer en este trabajo es calcular los parámetros que se usan en el algoritmo Adaptive Grady, ¿ok? Básicamente, estos NU, ¿ok? Para estos conjuntos de aquí, que se hacen de manera recurrente aquí, ¿no? No se hacen de manera recurrente. Se trató de modelar, de simular esos parámetros para usar justamente el algoritmo. Y entonces, los parámetros para un enlace solo, para un solo enlace, se consideraron de esta manera. Los estados, en este caso, se consideran de la forma S, C, donde S es la evaluación en estrellas. Donde una estrella indica, bueno, uno indica la evaluación de una estrella, dos indica la evaluación de dos estrellas, tres de tres estrellas, y así hasta cinco estrellas. Y el valor C del estado significa que es el nivel de acceso, ¿no? Que uno indica, por ejemplo, que entre uno, que el enlace residió entre uno y mil clics. El número dos significa que el enlace residió entre mil, uno y dos mil clics. Y así, ¿no? Así. Entonces, esos son los estados del enlace. ¿Ok? Y hay un estado desconocido porque puede que aparezca un enlace nuevo que nunca fue accedido, nunca fue evaluado. Entonces, también se considera un enlace desconocido allí. ¿Ok? Bueno, y las acciones, que son la acción activa, mostrar el enlace, la acción uno, la acción cero, no mostrar el enlace. Las dinámicas marcovianas, ¿no? Tal cual lo definí anteriormente, la probabilidad de que el estado sea J, dado que en el tiempo anterior fue I, bajo la acción activa, uno, y la probabilidad de que el estado sea J, si en el tiempo anterior fue I, bajo la acción pasiva, no mostrar el enlace cero. ¿Ok? Entonces, aquí está la dinámica de estados que se propuso. ¿Ok? Aquí estos números 1,1 indica justamente el nivel de evaluación de estrellas y el nivel de acceso que hay. Este es el estado desconocido. Y aquí están las probabilidades de paso, ¿no? Las probabilidades de moverse. Por ejemplo, esto indica que si el estado fue 13 evaluaciones de estrella y 4 en nivel de acceso, entonces la probabilidad de moverse. Aquí este es un poquito más grande, 0.2, 0.2 que los anteriores, porque se trata de pensar en el comportamiento usual de un usuario que por lo general va a acceder a aquellos enlaces que están mejor valorados. Es lo usual, ¿no? Un usuario web usualmente ingresa a aquellos enlaces que son mejor valorados, que están en mejor estado, digamos, que tienen mejor estado. Por eso aquí las probabilidades se consideran un poco más grandes. 0.2, 0.2. ¿Ok? Entonces, aquí también es importante asumir la doble velocidad, porque justamente esta es la condición que hace que los índices de productividad marginal coincidan con los índices de Wittgen. Por eso es importante definir la asunción de doble velocidad. Ok. Y bueno, básicamente aquí esto nos dice que la probabilidad bajo la acción activa es un poquito, bueno, acá que la probabilidad bajo la acción pasiva depende de la probabilidad bajo la acción activa, ¿no? Pero digamos que es un poquito menor esa probabilidad. Esa es la doble velocidad básicamente, ¿no? Que la acción activa siempre va a tener un poquito más de peso. ¿Ok? Bueno, las recompensas que se dan en cada periodo de tiempo están dadas en función de una, en términos de una función de valor, que en este caso se considera el producto, ¿no? El número de estrellas por el nivel de acceso y en otro caso, o en el caso del estado desconocido, cero, ¿no? Esa es una función de valor para el usuario, digamos, ¿no? Claro, se puede determinar aquí en términos de las características del estado, De la S que es la evaluación de estrellas y C que es el nivel de acceso. Bueno, el trabajo que se invierte como en este contexto de los enlaces, el trabajo, no hay, en realidad no hay un trabajo que se pueda realizar, ¿no? Porque solamente es hacer un clic en otros contextos si se habla del trabajo invertido, pero aquí en este contexto no y por eso es que el trabajo bajo la acción pasiva se puede definir por facilidad cero, bajo la acción pasiva, perdón, y el trabajo bajo la acción activa se puede definir como uno por facilidad, ¿no? Por facilidad, ¿ok? Bueno, y aquí están los, está el primer experimento que se realizó y es la indexación de los estados de un solo enlace. Entonces, en este gráfico podemos visualizar que el análisis que se hizo, ¿no? Bueno, psicológicamente se programó, ¿no? Se programó el algoritmo usando MATLAB y haciendo una simulación de Monte Carlo y esto nos arroja estos resultados de aquí. Y básicamente se observa lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en el eje vertical están las prioridades y en el eje horizontal están los beta. Estos betas son el factor de descuento y decía que si beta está cerca o cerca a cero, hablamos de, que estamos hablando del corto plazo y si beta está cerca a uno, pensamos en el largo plazo. Entonces, este gráfico nos muestra que para valores betas cercanos pequeños, ¿no? Cercanos a cero, el estado desconocido tiene la última prioridad y eso tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, es un estado desconocido, mucha gente no va a entrar. En cambio, los estados, el estado 5-5 o 5-4 tienen la primera prioridad, ¿no? Es en el corto plazo tienen la primera prioridad. Claro, porque si es mejor evaluado, entonces los usuarios van a acceder con más facilidad. Pero lo curioso es que según este modelo, en el largo plazo, cuando beta está cerca a uno, la cuestión cambia. El enlace desconocido pasa a tener mayor prioridad y los estados mejor valorados pasan a tener menor prioridad. Es decir, ocurre lo inverso, ¿no? Esto es lo curioso, lo que este modelo nos dice, ¿no? Nos dice que a largo plazo es mejor darle un poco más de prioridad a aquellos estados que no han sido valorados, porque esto va a generar mayor valor a los usuarios. Esto es lo particular de este modelo, ¿no? los resultados que nos hagan con este modelo. Y también aquí podemos observar la prioridad de un solo enlace, bueno, para valores beta cercanos a cero y corto plazo, y nos damos cuenta cómo la prioridad va disminuyendo. La prioridad va disminuyendo de manera vertical y también de manera horizontal va disminuyendo la prioridad de los estados, ¿ok? De los estados. Y aquí también en el largo plazo cuando beta está cero a uno, de cero a uno nos damos cuenta cómo las prioridades van aumentando, van aumentando, ¿no? De dos, cuatro, seis, de manera horizontal y también van aumentando de manera vertical para valores cercanos a uno en el largo plazo. También se puede visualizar eso en este análisis. ¿Ok? Bueno, eso es lo que ocurre para un solo enlace, ¿no? Para cuando indexamos los estados de un solo enlace. Pero en el caso de múltiples enlaces, bueno, también vamos a definir los parámetros de manera muy parecida, solamente le voy a agregar el subíndice n porque estamos hablando de n enlaces. Entonces, igual defino las acciones para el enésimo enlace, defino las probabilidades de cambio de estado para el enésimo enlace, también las recompensas para los enésimos enlaces, el enlace en décimo, muy similar a lo que hice para un solo enlace. El trabajo también para el enésimo enlace, muy similar, como repito, para un solo enlace. ¿Ok? Y bueno, el problema es este, ¿no? Es, se quiere mostrar n enlaces a un usuario, pero solamente digamos que se puede mostrar uno, ¿no? El caso más sencillo, digamos que solamente puedo mostrar uno. Luego esta cantidad va a aumentar. ¿Ok? Pero de momento para comenzar vamos a hacer que tienes, pensemos en que tenemos 12 enlaces y solamente podemos mostrar uno. Entonces el objetivo es justamente maximizar la esperanza de las recompensas conjuntas. ¿Ok? Maximizar la esperanza de la sumatoria de la recompensa de todos los enlaces en un periodo de tiempo infinito. Este beta justamente es el factor de descuento y vamos a pensar en un factor de descuento alto, o sea, en el largo plazo, que es digamos un poco más interesante, ¿no? Pensar en el largo plazo, un valor cercano a uno. El estado inicial, consideramos un estado inicial, un estado de partida, igual el conjunto de las políticas admisibles bajo la acción activa, digamos. Y pues, en este caso la suma de las acciones conjuntas es uno, porque solamente se va a elegir un enlace, ¿no? Por eso es uno. ¿Ok? Entonces, bueno, analizamos y para este caso multienlace, vamos a realizar, se realizó una simulación de Montecarlo y lo que se hace es que se promedia 100 simulaciones de este tipo con un periodo de horizonte de tiempo de 74.000. ¿Ok? Y lo que se hace es que se obtiene un intervalo al 99% de confianza y se trabaja con el caso homogéneo y el caso heterogéneo, que en un momento voy a explicar de qué se trata en el caso homogéneo y en el caso heterogéneo. Entonces, lo que se hace básicamente es esto, es una simulación de Montecarlo. ¿Ok? Computacionalmente, ¿no? Como el software MATLAB. Bien, entonces, en el experimento 2, en el caso homogéneo, el caso homogéneo significa que los enlaces tienen la misma dinámica de transición de estados y tienen las mismas recompensas. Y bueno, los resultados que se obtienen computacionalmente son estos de aquí, ¿no? Y esto nos dice que la política índice de Wittell mejora, porque lo que hicimos aquí fue comparar los resultados de la política índice de Wittell con los resultados de la política índice GRIDI. La política índice de GRIDI es la política miope, digamos, la que siempre va a valorar lo que está mejor evaluado en el momento. ¿Ok? Entonces, como esto es a largo plazo, la política índice de GRIDI a largo plazo siempre valora lo que, siempre da prioridad al enlace que tiene mayor estado, ¿no? O está mejor evaluado con los estados que menciono. Pero la política índice de Wittell no, ¿no? Porque como vimos anteriormente, a largo plazo según la política índice de Wittell es mejor darle poco más de prioridad a los estados menos evaluados o desconocidos, ¿no? A largo plazo es lo que nos dice la política índice de Wittell. Y, bueno, este resultado nos dice que la política índice de Wittell mejora la política índice de GRIDI en un 17.6%. Y se obtiene un intervalo de confianza que, donde no contiene al cero, lo cual asegura la mejora la mejora del resultado de la política índice de Wittell con respecto a la política índice de GRIDI. En el caso heterogéneo, que es el caso en el que los enlaces tienen esta dinámica de estados distintos, sin embargo, sí los mismos las mismas recompensas. En este caso también, computacionalmente, comprobamos o se visualizó que la política índice de Wittell mejora a la política índice de GRIDI. Y en este caso es un poco mayor la mejora, es en el 30.2%. Y que a un 98% los intervalos de confianza son disjuntos también. ¿Ok? Y bueno, el intervalo de confianza de la diferencia de medias no contiene al cero, por lo tanto, se asegura la mejora. Entonces, en este caso, también la política índice de Wittell mejora la política índice de GRIDI. Incluso mejor todavía con un 30.2%. Bueno, lo que se hizo también en este estudio es comparar el rendimiento de la política índice de Wittell con lo que se conoce como la cota de Wittell. Y la cota de Wittell es una cota del valor óptimo que soluciona al problema original que mostré hace un rato. Porque como mencioné también hace un rato, los problemas multidad en general en la literatura se han demostrado de que no se pueden solucionarlos. no tienen solución. O sea, me refiero a que no se puede calcular la solución de manera exacta, sino que uno se aproxima hacia aproximaciones. Aproximaciones sí se puede hacer. Y la cota de Wittell es una forma de aproximar la solución real del problema de multidad restricbanding. Entonces, esa cota se obtiene mediante métodos de relajación lagrangiana del problema original. Y bueno, en los resultados que obtuvimos se notó, obtuvo, obtuvimos esto de aquí, ¿no? Que la política de índice de Wittell obtiene valores cercanos a la cota de Wittell y por lo tanto al valor real que soluciona el problema. ¿Ok? La variación porcentual es muy pequeña, es 1.16 en el caso homogéneo y 3.08, bueno, en el caso heterogéneo. pero sí me da valores muy cercanos a la solución original, ¿no? ¿Ok? Como repito, en la cota de Wittell me da valores cercanos a la solución original. Y, bueno, en el experimento 5, lo que hicimos fue comparar la política... Aquí lo que hicimos fue analizar la conjetura de Wittell. Y Wittell también en sus estudios nos dice que se debería cumplir esto, ¿no? Que cuando aumentamos el número de enlaces que se muestran o activos, ¿ok? Por ejemplo, que sean 2 y aumentamos el número de enlaces total, lo que hemos hecho, nosotros hemos hecho, lo que hemos hecho hace un momento es solamente lo que ocurre en la primera línea, ¿no? Porque mostraba un enlace de 12. Un enlace de 12. ¿Ok? Y aquí hubo una mejora. La política de índice de Wittell mejora la política de índice de Grin en un 17.6%. Y se acerca la cuota de Wittell, está muy cerca, varía solamente 1.1%. Pero la conjetura de Wittell nos dice que cuando aumentamos los enlaces activos y los total enlaces debería mejorar también, debería haber una mejora aquí, o sea, la política de índice de Wittell debería mejorar la política de índice de Grin y debería acercarse también bastante a la cuota de Wittell. Y entonces lo que hicimos fue verificar si la conjetura de Wittell se cumple en este caso particular, en esta experimentación, en esta investigación y vimos que sí, efectivamente se cumple la conjetura de Wittell tanto para el caso homogéneo, ok, justamente vemos allí que cuando aumentamos los enlaces activos y el total de enlaces, la política de índice de Wittell sigue mejorando a la política de índice de Grin y también estamos cerca de la cuota de Wittell. Para el caso homogéneo y aquí mostramos también para el caso heterogéneo también ocurre eso. Para el caso heterogéneo la mejora es bastante, un poquito más, ¿no? Es 27.9, hasta 27.9 cuando tomamos cuatro enlaces activos de un total de 48. Ok, y bueno, también estamos cerca de la cuota de Wittell, la 1.4%. Ok, entonces bueno, esos son los experimentos que se realizaron y ya para ir terminando algunas conclusiones importantes, las más importantes y la primera es que en el caso de indexación de un solo enlace hemos mostrado, ¿no? Que según el análisis de sensibilidad para el factor de descuento beta que para valores cercanos a cero, o sea, en el corto plazo, los estados con mayor recompensa actual se priorizan, o sea, mejor valorados, mejor valorados, se priorizan. Claro, eso tiene sentido, ¿no? Cuando en el corto plazo, pues sí, si uno accede a los enlaces mejor valorados va a tener mejor, va a tener un mejor beneficio, ¿no? Sin embargo, y esto sí es algo que no es trivial, para valores beta cercanos a uno, o sea, para el largo plazo, los estados con menor índice son los que se priorizan, o sea, los menor valorados, digamos, ¿no? Eso es lo que nos dice este modelo, este modelo, ¿no? Bueno, también, como segunda conclusión, en el caso de multienlace, tanto homogéneo como heterogéneo, la política índice de Whittle obtiene resultados cercanos al óptimo real, ¿ok? Porque esto se logró justamente comparándolo con la cuota de Whittle, y además que estos resultados mejoran a la política índice de Greedy en al menos un 16%, en el caso homogéneo, en el heterogéneo fue un poquito más. Y, bueno, finalmente se verificó la conjetura de Whittle, ¿no? Que si aumentamos el número de enlaces activos y el número total de enlaces, igual seguimos aproximándonos a la cuota de Whittle y seguimos mejorando la política índice de Greedy. Y bien, esto ha sido la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Germán, muy buena tu participación. La verdad que mucha estadística, mucha matemática, más yo quisiera preguntarte si se cumplieron realmente los objetivos, porque, bueno, matemáticamente lo estás demostrando, más sin embargo, entiendo que el objetivo mismo de tu tema es el hecho de optimizar la información en la búsqueda de las páginas web, ¿no es cierto? Entonces, el usuario, ¿tú cómo podrías de alguna manera aplicando este índice de Whittle, digamos, demostrar que realmente se ha cumplido el objetivo, cuando estás buscando algún tipo de información dentro de la web? Claro, en este modelo en particular, el valor que se toma para el usuario es el valor que tiene el índice en función a su estado, ¿no? En función, por ejemplo, al nivel de acceso que tiene, a la evaluación de estrellas que tiene. Y en este modelo particular en el que la función valor es simplemente multiplicar, ¿no? Las estrellas por el nivel de acceso, vemos que sí se cumple, computacionalmente, matemáticamente se cumple. El reto es luego, digamos, considerar funciones de valor un poquito más complejas, no solamente la multiplicación, ¿no? De los estados por el nivel de acceso, sino, digamos, involucrar más variables en esta función de valor para verificar en un trabajo futuro, ¿no? Si el modelo sigue cumpliendo, sigue siendo de esa forma. Claro, como se menciona, esto es matemáticamente, se cumple, ¿no? Pero en la práctica, pues, habría que, habría que, habría que modelarlo de una manera un poco más compleja, tal vez, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Muy bien, Germán, entiendo que podríamos en la actualidad, justamente, en nuestro país que estamos a días de disputar la final de fútbol por el campeonato en nuestro país, pues, entre los equipos de Aucas y Barcelona. Podríamos utilizar este índice, entiendo yo, para, de alguna manera, pues, ver la esperanza de qué equipo queda campeón, ¿no? En función de, lógicamente, las probabilidades de acertar unión en los goles, ¿no? Yo te agradezco la participación, Germán, igual a tu compañero, el trabajo te repito, muy interesante, mucha matemática, sí, entiendo que, lógicamente, eso conserva mucho trabajo, y desde luego, las felicitaciones respectivas. No te agradezco por la participación en este cuarto congreso de aquí, de la Universidad Técnica de Ambato. Un abrazo y que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. A continuación, me voy a permitir presentar la segunda ponencia que lleva titulada de la siguiente manera. Agnex enable electronic aid for developing cognitive and gross moral skills in four or five year old children. Presentado este trabajo por los autores Carlos Núñez y Eddie López. Señores, tienen ustedes veinticinco minutos para su ponencia y cinco minutos para las respectivas preguntas. Pueden iniciar en este momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Por favor, Germán, no sé si nos ayudas dejando de compartir la pantalla, por favor. Sí, sí, sí. Muy amable. Eddie López, por favor, puedes compartirnos la pantalla y encender tu cámara para comenzar tu exposición. Gracias. Sí, por favor, me confirman si pueden ver en pantalla. Sí, ya se puede ver. Bueno, muy buenas tardes con todos. A continuación, les voy a presentar la investigación que se realizó por parte de interantes de mi persona de Eddie López y del artista ingeniero Carlos Núñez. Nuestro tema se basa en lo que es el estudio de la motricidad y lo que es el análisis cognitivo de niños de cuatro a cinco años. Como temas principales tenemos lo que es empezar con la pequeña introducción, la arquitectura que se utilizó y los resultados que tuvimos al momento de aplicar este proyecto. Como traducción, nuestro proyecto nace en base a la necesidad de ayudarles en la parte pedagógica a todos los profesores en poder evaluar de una mejor forma la manera cognitiva y desarrollar el mecanismo motriz de un niño desde tempranedad, ya que debido a varios estudios hemos recabado la información que los niños desde temprano de edad entre las edades de tres o siete años tienen una capacidad cognitiva super alta de asimilar todos los establecimientos. Debido a eso también nosotros utilizamos la tecnología China que es una tecnología desarrollada por Microsoft utilizando las librerías correspondientes para el uso progresivo de estas herramientas. Como les comentaba, nosotros nos enfocamos en el desarrollo motriz y colectivo empezando por el desarrollo motriz con lo que es motrizidad de res en donde nos referimos a todo lo que son los movimientos de largo alcance de nuestro cuerpo, es decir, los movimientos de poderme agachar, levantar, no tirar mis brazos, poder hacer toda esta actividad, dar pequeños saltos o tener mi pie sucesivamente en lo que son movimientos de motrizidad gruesa. Y también nos basamos en lo que es la motrizidad fina, en donde nosotros hacemos énfasis en el uso del movimiento de las extremidades como son las manos, donde que hacemos nosotros movimientos pequeños como para poder alcanzar a un objeto, tomar un objeto, manipularlo de la forma en que el niño empiece desde las compranas edades a tener todo lo que es estas habilidades en un alto desarrollo. Para aquí después, posteriormente, con este desarrollo motriz, el niño tenga su propio desenvolvimiento de su entorno de una forma más suelta. También hablamos del desarrollo cognitivo, en donde nos enfocamos en el pensamiento egocéntrico, en el cual nosotros podemos decir que el niño piensa de acuerdo a sus experiencias individuales, y lo que tratamos es buscar con el desarrollo del juego electrónico, es que prácticamente él empiece a través de formas repetitivas también empezar a desarrollar estas habilidades, y obviamente a través del software darle sus ciertas dificultades para que en el momento de poder evaluar los movimientos tanto en lo que es la parte motriz y también de la misma forma en el análisis cognitivo que nos hemos enfocado en lo que son las sumatorias básicas de números entre el 10, en donde vamos a tener solo resultados de estos números, entre el 1 hasta el 10. Como arquitectura de nuestro, en este caso de nuestro videojuego, prácticamente utilizamos lo que es el uso del TINED en la versión 2.0. Tenemos una base de datos que fue cualificada en lo que es el SQL Server, un computador y un monitor, donde se va a ver reflejado prácticamente el niño va a ser mapeado completamente a través del TINED y va a tener la experiencia de él habituarse dentro del entorno para el juego. Nosotros nos basamos en lo que son sumatorias básicas de números de 1 al 10, basándonos en estudios pedagógicos en donde nos decían de notar de que los niños a esa edad, entre 3 a 7 años, los niños ya tienen ese análisis de poder la sustracción y la adición. Por eso nos enfocamos en lo que son sumatorias. El experimento se lo realizó con un grupo de niños de una escuela de aquí de la ciudad de Ambato, donde fueron prácticamente varios intentos y se fue comparando el primer intento con el último intento en una forma repetitiva que se fue ejecutando los juegos para nosotros así en base a esa primera estadística y darnos cuenta de cómo influencia el desarrollo de un juego electrónico con el uso de la tecnología para poder en este caso posteriormente recomendar el uso de juegos electrónicos ya que obviamente los niños hoy por hoy son prácticamente nativos digitales ellos están más a la más a la par de la tecnología y se les hace más más atractivo el uso de estas herramientas eso eso también fue un un factor muy importante para nosotros desarrollar esta aplicación básicamente como ustedes pueden ver se presenta en la pantalla previamente antes hay un inicio de sesión en donde nosotros registramos la información de las niñas previamente en la base de datos y vamos haciendo el ingreso individual de cada uno de los niños tenemos esta pantallita que ustedes pueden observar se optó por obtener un objeto igual en base a los estudios realizados por varios pedagogos en lo que son temas de paper thesis referentes a lo que son lo que más se le atrae al niño como visualmente utilizamos lo que son globos como se puede ver en representación de tarjetitas en cantidad de objetos y también en número representado prácticamente de cada uno de sus objetos en esta pantalla ellos podían observar delante de un cierto tiempo se les daba el tiempo estimado de 30 segundos para que el niño pueda visualizar la pantalla y así tomar una decisión por lo cual después de visualizar la primera pantalla automáticamente en la siguiente pantalla me daba las opciones para poder seleccionar la respuesta correcta obviamente el kinet lo que hacía mapeaba la parte superior del cuerpo detectando sus extremidades como son las manitos si ya sea izquierda o derecha y a través del movimiento enfrente del kinet y visualizando la pantalla el niño poder hacer la selección nos basamos en intentos en este caso hicimos tres intentos y el primer se iba registrando los intentos fallidos y los intentos correctos en donde si se registra un intento a la primera vez obviamente en la base de datos se va a registrar solo un intento y hacer errores y así sustantivamente para cada uno de los niños cuando fue aplicado el proyecto y en la parte de desarrollo matriz como les comentaba hicimos la identificación de la persona representada dentro del espacio del juego no utilicemos avatars para que la experiencia sea un poco más interactiva para que el niño tenga esa sensación de involucrarse en un ambiente virtual y de la misma forma registrábamos los puntajes en lo que decíamos en esta pantalla utilizábamos los resultados anteriores el resultado de la suma total iba a aparecer en pantalla junto a dos números de rompios en donde el niño procedía a moverse en el espacio de izquierda a derecha a una distancia de tres metros de pina y seleccionar el número correcto en donde si seleccionaba el número correcto se acumulaba un punto y si seleccionaba los números incorrectos se iba disminuyendo la ventaja del Kine es que nos ayudaba a mapear todas las extremidades y los puntos claves que tenemos como la articulación están con los hombros del cuello y la cintura las piernas las rodillas y los tobillos ha sido una representación prácticamente anteriormente se habían realizado unas pequeñas pruebas como la versión del Kine que salió de la versión de Xbox que fue la primera con el avance que se desarrolló en la final de 100.2 un poco más de precisión al momento de mapear esta forma de los cuerpos en base a eso nos ha con el avance con el avance confirme Eddie Eddie de pronto me estás escuchando Eddie ¿me escuchas por favor? ¿me escuchas ¿me escuchas por favor? bueno a los asistentes por favor luego tengan la bondad de disculparnos unos dos minutos si hay alguna esa técnica en el sistema una vez superado el problema pues nos estaremos continuando con la presentación de la próxima de la próxima Gracias. 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 ¿Me escuchas, Eddie? Sí, sí, yo sí lo escucho. ¿Eddie? Sí, ¿me escucha? No sé si me escuchas. Yo sí lo escucho. ¿Ustedes me escuchan, por favor? Listo, listo. Ya te escuchamos, Eddie. Puedes retomar la presentación. Sí, disculpas. Como les comenté, prácticamente nosotros hicimos el mapeo de partes del cuerpo dentro de la aplicación que nos brindaba el QIMEP. De esta forma, nosotros recorrectábamos compararlo con el test de TEPC. TEPC es una evaluación física a los niños para poder ver la capacidad motriz que tiene cada uno de los aspectos, tanto como es en los aspectos finos. Nosotros tuvimos, en el momento del desarrollo motriz, en el primer intento, nosotros hicimos la evaluación de tanto los aciertos como los aciertos, tuvimos los valores prácticamente en los errores, eran más que los aciertos, al primer intento. Después, niño, ya tuvo la experiencia después de cuatro intentos de haber los aciertos y los errores, pero no, notando así una mejora de la somatología, es decir, que los inicial 1 y inicial 2 van teniendo estas habilidades construidas en el momento de hacer sumatorias, por lo cual es muy ventajoso, ya que desde temprana edad estamos generando un desarrollo cognitivo superior para que a posteriori no se le dificulte trabajar con sumatorias en el momento de razonar y poderlo hacer de esa manera. Y en la parte del primer intento, el último intento, utilizar el juego, tuvimos errores, después de estos intentos, ¿Me escuchas, Edi? ¿Me escuchas, Edi? Edi, yo sí les escucho, ¿Ustedes me escuchan? Se está entrecortando mucho tu exposición, por favor, trata de arreglarle tu conexión, porque te escuchamos entrecortar. Sí, trata de arreglar tu, tomémonos un minutito para arreglar tu conexión, por favor, para que puedas resolver el inconveniente y poder continuar. Gracias. 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, por favor? ¿Me escuchas, por favor? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, por favor? ¿Me escuchas, por favor? Gracias. 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 Por favor, no sé si está William conectado o Luis, me alcanza la mano por favor para poderles activar el Zoom. Listo, por favor, acepte la invitación de panelista. Listo, podemos comenzar, Luis. El Zoom está activo para que pueda compartir la pantalla y su cámara, por favor. Listo, ya se puede observar la pantalla. Su micrófono está apagado. No sé si nos ayuda encendiendo el micrófono. Buenas tardes. Listo, ya se la escucha. Muy buenas tardes. Bueno, el proyecto que se realizó es un controlador de movimiento del algoritmo del mundo de la aviación geográfica para un sistema de retrocesión, que llamaremos T.R.M. Autores Javier Cami y Ingeniero William Hidalgo. Luis. Luis, no sé si me escuchas. No se te escucha bien. Se te escucha entrecortado, por favor. No sé si arreglas tu micrófono para poder escuchar de mejor manera. Ahí tal vez. Ahí tal vez. Ahí tal vez. Ahí se escucha mejor. Podemos continuar. Sí. Abordaré un poco de los objetivos que se tomaron mediante y antes de arquearnos. No hay problemas. No hay problemas. En metodología, trataré de explicarles las características más importantes de lo que es el T.R.M.S. y el G.M.B.C. Sí. Sí. En análisis donde le propone todos los gráficos representantes y para terminar con la conclusión. Sí. En el tema de los objetivos, el principal es analizar el comportamiento de un G.M.B.C. en un sistema real. Y para optimizarlo con la estrategia de control en sistemas de equilibrio. Sí. En los objetivos específicos tenemos el identificar el sistema mediante el modelo de armas. Este modelo de armas nos solicita el fabricante. Vamos a desarrollar el G.M.B.C. en el software Matlab Simulink y en la interfaz que nos proporciona el fabricante. Sí. Para continuar con su validación en el software. Listo. El T.R.M.S. es un módulo didáctico de la compañía de FIBA. FIBA. Simula el comportamiento de un helicóptero. Tiene dos motores que nos ayudan a variar la posición horizontal con el ángulo G.M.B.C. y la posición vertical con el ángulo FIBA. Este módulo cuenta también con encodes los cuales nos ayudan a verificar la posición que se encuentra el ángulo. El ángulo contiene un contrapeso y cual sirve de su voz para el movimiento. Sí. Este funciona con una tarjeta de adquisición de datos y va conectado con un computador y el software de Matlab. Sí. Aquí tenemos una variación de posición de los ángulos que es evidente la variación del volcán. Es un sistema MIMO de una dinámica alzamento no lineal. Es por eso que es muy atractivo para realizar sistemas, para realizar procesos de investigación en los sistemas de equipo. En cuanto al CMVC, como primer característico principal, tenemos que debe ir representado por el modelo ARMA. Este control busca atenuar las participaciones en el proceso tratando de llegar a una varianza de una salida igual al 3. Este señal se basa, este señal de control se basa en evaluarlo con los valores pasados. Sí. Pues por eso se disminuye este control en la base del control previsto. Tenemos aquí la ley de control. Sí. También tenemos el controlador, el controlador que va multiplicado, el controlador que va multiplicado por la perturbación y va representado con el polinomio P. Sí. En el tema de análisis de resultados, primero establecemos, identificamos la planta en el modelo ARMA. Una vez identificado el modelo ARMA, procedemos a realizar un esquí, el cual va a realizar todos los cálculos matemáticos y nos va a arrojar la ley de control tanto para P y YAU. Una vez obtenido la ley de control de P y YAU, se pasa a elaborar un diagrama para evaluar este algoritmo en el ángulo P y el ángulo YAU. Como podemos observar en las gráficas, tenemos un correcto seguimiento de referencia, tanto en el ángulo P como en el ángulo YAU. El siguiente, la siguiente evaluación del algoritmo se realizó ya en el interfaz del fabricante. Entonces, tenemos el cuadro, el que nos dice PID, esta es la suma de ángulos de señales neurales para establecer una referencia. Sí, y tenemos también para evaluarlo en la respuesta al impulso. Tenemos el controlador, aquí tenemos el polinomio G. Aquí tenemos el modelo matemático de la planta. Aquí tenemos los cuadros para evaluar a este algodón. La reducción del IAE, a la vez nos indica que vamos a tener una señal correctamente motivada. El INSEE, el sistema de evaluación espacial, el INSEE, al momento que reducimos el INSEE, estamos teniendo que se disminuirá el consumo de INSEE y también tenemos el INSEE. Vamos a hacer el INSEE para este algodón. Tenemos aquí la respuesta en el ángulo Pitch. Como podemos observar, la ha sido atenuada correctamente. La dosilación ha sido atenuada correctamente. Sí, tenemos el cuadro donde esperamos que el INSEE ha disminuido. Es decir, de 2.23 a 2.21 y de 0.45 a 0.40. De la misma manera, en el ángulo YAO podemos observar que la oscilación ha sido correctamente atenuada y tenemos un menor tiempo de establecimiento. Podemos observar que tenemos una reducción de 3.1 a 1.26 y de 0.74 a 0.45. Para la evaluación de este control que utilizó el programa ISP, el cual nos ayuda a desarrollar el test de WISP. Este test nos ayuda a encontrar si nuestro algoritmo es mejor o mejor el rendimiento del PID que nos presenta el fabricante. En su intercambio, si establecemos una hipótesis linda y una hipótesis alternativa. Lo que estoy haciendo es anular nuestra hipótesis linda para acelerar que nuestro control es mejor que el PID. Así como el programa ISP nos proporciona ya los datos necesarios como son las hipótesis bilaterales que determina la validez de la hipótesis linda y cuando la hipótesis es menor a 0.05, la hipótesis linda es anular. Así como podemos observar los hipótesis bilaterales, tenemos 0.001. Esto es el que sonó la muestra de 65 datos del índice de rendimiento IFE para determinar que nuestro control tiene un menor índice de consumo de energía. Sí, bueno, las características que se puede dar en este trabajo ofrecemos observar en la tabla 1 y 2 tenemos una aproximada de reducción del 1% para el IAE y un 11,1% en el índice. También tenemos un 10,1% de reducción en el índice en el ángulo 5. Con un aproximado de 55% de reducción del IAE, un 33,65 en el índice y un 50% en el índice, esto en el ángulo que hago. Estos 10,1% de rendimiento nos indican que el CNDC tiene mejor desempeño desde el punto de vista de consumo de energía, desde el punto de vista de acción de control, presenta un mejor tiempo de establecimiento, un menor sobreimpulso y oscilación de adecuadamente amortiguar, como podemos observar en la figura 4. Y estos son unos factores muy importantes en dispositivos no circulares aeronaves, en el sistema de mínimo consumo de energía. Y también es importante recalcar que en este sistema es interesante ajustar el ciclo 4.0, y en este sistema necesitamos mucha precisión a la hora de realizar estos trabajos. Muchas gracias. Lamentablemente tu micrófono no nos permitió escuchar muy bien tu ponencia, sin embargo, quiero entenderte por la parte de automatización y control que tú estás manejando a través del sistema PID y tu propuesta que es del GMBC. Entiendo que al hacer esta comparación, tú de acuerdo a las conclusiones indicas que es mucho mejor y lógicamente es más fiable, entiendo yo. Pero quisiera que tú me indiques en este sentido, por ejemplo, el time established, más o menos en cuánto estado lo lograste determinar tú. O el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento en PID, en el ángulo PID, fue más o menos del 20 segundos. Y se redujo más o menos a 18 segundos, esto en PID. En Yau, decidimos una mejor traducción. Más o menos, como podemos observar así, más o menos el tiempo de establecimiento es de 30 segundos, en PID y en el GMBC, un minuto en 20 ya estaba, ya está el tiempo de establecimiento en Yau. Entiendo, Luis, que digamos, este tiempo de establecimiento que tú haces, la comparación con el sistema GMBC, te permite de alguna manera limitar el embalamiento que de alguna manera podría suscitarse, lógicamente, en el rotor que tú estás queriendo controlar. Así lo entiendo, ¿no? Entonces, tú de alguna manera esto recomendarías, qué sé yo, para algún tipo de motor o algún tipo de generación o control de algo? Como mencioné, en el proceso de industria 4.0, donde necesitamos una rápida respuesta, estaría recomendado. Listo, Luis. Agradezco tu participación. La verdad, acá también tenemos un retorno un poco alto y hay mucha bulla también. Lamentablemente, como te acabo de indicar, pues tu micrófono no estaba en las mejores condiciones. Más o menos, sin embargo, yo agradezco tu presentación. Muy gentil, gracias por la participación en este cuarto congreso organizado por la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Electrónica e Industrial. Un abrazo y que estés muy bien. A los presentes, pues, nos aprestamos la cuarta ponencia en esta tarde, la misma que, de alguna manera, titula de la siguiente manera. Luis, te pedimos que, por favor, dejes de compartir el documento para yo poder dar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. La presente ponencia viene titulada como Meta-Huristics of the Artificial Colony Used for Optimizing a Pit Dijling on our Armed Plature Front Outdoors. Tenemos aquí los autores, los señores William Montalvo, Juan Gárate, Jonathan Ceballos. Señores ponentes, ustedes disponen de 25 minutos para la misma y de 5 minutos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Pueden iniciar en estos instantes. Por favor, el autor que vaya a exponer, que me ayude alzando la mano, por favor, para darle paso como ponente. Listo, por favor, que acepte la parte de ponencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo están? Puede compartir y comenzar con su ponencia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, ya se puede ver. Sí, ya se puede ver. Listo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de estar aquí. Muchas gracias con los organizadores. A continuación, vamos a ver el siguiente tema, el cual lleva por nombre la metodística de la colonia de vejas empleada para la optimización de un pay de DAVI sobre la tarjeta ARM. Sí, tenemos como autor a el ingeniero David Ceballos, Juan Gárate, quien les habla, y como autor, pues, el ingeniero William Montalvo. Como agenda para esta tarde, hemos preparado primero los objetivos, una pequeña introducción de lo que hemos realizado, el desarrollo que hemos llevado a cabo. De igual manera, tenemos los resultados que hemos obtenido, el análisis que hemos hecho a través del test de Wicorso y, pues, sus respectivas conclusiones. Listo. Entre los objetivos planteados primero fue la identificación de la función de transferencia de nuestro sistema de control, el cual vamos a utilizar, desarrollar el algoritmo DALIN para el sistema de control mencionado, un desarrollo en un script del algoritmo colonia de vejas y la validación, pues, de nuestro controlador a través de los índices de desempeño. En este caso, hemos hecho uso del índice de desempeño y TAE. Listo. A nivel industrial, sabemos que los controladores PID son bastante utilizados ya gracias a su robustez y a su confiabilidad. Del controlador PID existen variantes, como es DALIN. DALIN es un controlador el cual asume que la respuesta ha llegado o la respuesta ha llegado a su setpoint antes de un tiempo, sí, pero esto lo que genera es ciertos retrasos al momento de la estancia de la estabilización. Por tal motivo, hemos visto la necesidad de optimizar este algoritmo mediante el algoritmo metahorístico colonia de vejas. Lo que realiza este algoritmo en concreto es replicar el comportamiento de estos animales dentro de la naturaleza. Estos animales están compuestos por tres grupos, uno de ellos siendo la abeja empleada, la cual se va a encargar de buscar dentro de una búsqueda local soluciones candidatas o fuentes de alimento como se da en la naturaleza. De igual manera, tenemos las abejas exploradoras, las cuales analizan la información obtenida por la abeja empleada. Lo que realiza esta abeja empleada, como mencioné, es buscar las mejores fuentes de alimento. Una vez que ella encuentra opciones candidatas, regresa a la colmena y realiza una serie de danzas o un baile, el cual da las coordenadas y la distancia a la que se encuentra esta fuente de alimento propuesta. Una vez que se realiza esto, la abeja exploradora pasa a ser una oveja observadora, la cual va y analiza estas fuentes de alimento. En caso de ser óptima y mejor que la solución actual, toma esta fuente de alimento y cambian su comportamiento y su patrón para atacar justamente a la fuente nueva encontrada. Este grupo de abejas trabaja en un ámbito de busca global y local. Listo. Para el desarrollo de nuestro proyecto, hemos hecho uso de estas tres herramientas, siendo una de ellas de MATLAB. MATLAB es un sistema o un programa el cual nos permite hacer análisis de datos y generar scripts. En nuestro caso, hemos hecho igual uso del entorno Simulink. Simulink lo que nos permite en este caso es visualizar y tomar los datos demostrados a través de la tarjeta STM32. Para que esto sea posible, es necesario añadir una librería llamada YUM. YUM lo que nos permite es, mediante bloques de comando o bloques, realizar la programación de esta tarjeta. De igual manera, Simulink, como había mencionado, nos sirve para la adquisición de datos. Esta adquisición de datos es necesario acomodarlo o utilizar un convertidor de tipo TTL a USB ya que vamos a trabajar con el protocolo UART. Cabe mencionar que esta tarjeta es una tarjeta que cuenta con un diseño de procesador Advanced Rease Machine, lo que nos permite analizar una mayor cantidad de datos sin que se vea comprometido el rendimiento de nuestra tarjeta. Esta tarjeta cuenta con pines análogos y digitales que pueden ser programados de acuerdo a la necesidad de un usuario. En esto no hay mayor. Igualmente cuenta con puerto COM por el cual se realiza la cargada de los programas dentro de nuestra tarjeta. Igualmente cuenta con puertos específicos que nos suministran voltajes para periféricos. En nuestro caso se utiliza el de 3.3 voltios para hacer uso de un potenciómetro. Esto se realiza en control, el control se realiza dentro de una planta de entrenamiento. Hemos utilizado el motor DC que se encuentra aquí que opera a 12 voltios. Este motor DC cuenta con un encoder el cual nos va a hacer realizar la lectura de las revoluciones por minuto de nuestro motor. De igual manera cuenta con un amplificador lineal el cual está conectado directo hacia una fuente externa de 12 voltios ya que no es recomendable o no se puede conectar directamente un pin de la tarjeta hacia el motor. ya que dañaríamos en este caso la entrada de la salida en este caso de nuestra tarjeta. Esto es como estos datos. Una vez que sabemos cómo hemos realizado esta parte pasamos a la identificación de nuestra función de transferencia. Dentro de lo que sería Simulink desplegamos los siguientes bloques de programa. El Target Setup nos permite configurar nuestra tarjeta y escoger los modelos. El Host Serial Setup es un bloque de comandos el cual nos permite identificar por qué comand puerto se va a realizar la carga de la tarjeta. El Word Setup nos permite escoger los pines que nos servirán como RX o TX dentro de nuestra comunicación. De igual forma se eligen los paudios en los cuales se va a realizar la comunicación. Tenemos un pin especial o un cuadro especial que es el ADC. El ADC lo que hace es la lectura de nuestro potenciómetro. Este cuenta con una resolución de 4,095 bits en el cual se le añaden unas ganancias para después expresar este valor en un porcentaje de 0 a 100. Todo esto se envía a un PWM Basic. Este PWM Basic lo que realiza es el control de nuestro motor en concreto. para la lectura de nuestro encoder se utiliza el PWM Capture el cual contará las pulsaciones que se tiene cuando pase obviamente la rueda del motor. A esto se le utiliza un URTX el cual envía los datos a través de nuestra tarjeta hacia un Host Serial RX. Este Host Serial RX lo que nos permite es almacenar los datos dentro de un Workspace. Para este caso en concreto se almacena el setpoint y las RPMs que se obtienen. Una vez que obtenemos estos datos pasamos a graficarlos como se pueden observar en función de cómo varía el potenciómetro varían las RPMs de nuestro motor. Estos datos son utilizados después y procesados mediante la herramienta System Identification donde nosotros escogemos los parámetros que deseamos para nuestra función de transferencia. En este caso hemos optado por una función de transferencia con cero polo cero ceros y un polo como se puede observar en la gráfica. Una función GS. Una vez que obtenemos esta función GS pasamos al desarrollo del controlador Dalin. Dalin lo que nos propone es añadirle un exponencial en función a las muestras que al tiempo de muestreo en este caso de 0.01 mil segundos. Esta función de transferencia que hemos obtenido se multiplica por esta expresión y es necesario acomodar esta función de transferencia a una función discretizada. Por eso hacemos uso de la función del comando cero so-called holder el cual mediante este obtenemos la función discretizada que pasa a ser una GDC. Listo. Lo que propone Dalin en este caso es añadir una función adicional que es llamada TS. Esta función TS es donde nosotros vamos a elegir los parámetros tanto de muestreo como tiempo de estabilización para nuestra planta. En este caso para nuestro caso de estudio hemos elegido el valor de 3 para lambda como parámetro de muestreo y nuestro tiempo de estabilización deseado que es tau hemos puesto de 0.001 milisegundos. Esta función TS es multiplicada con la función GZ pero en el script previamente hay que realizar la inversa de Laplace y discretizar esta función TS. Esta función TS se multiplica con la función GZ que se indicó anteriormente y obtenemos esta función DDZ. Esta función DDZ es muy importante ya que nos indicará o será la función que va a ser cargada para que nuestro dispositivo pueda realizar la acción de control en nuestro caso. Listo. Pasamos aquí a la sintonización del PID y PID oxanodalinsin. Como pueden observar todas las funciones de transferencia se encuentran en un tiempo continuo. Para la realización o para la sintonización de estos PID hemos utilizado el tiempo continuo para obtener los mejores valores. Como se puede observar para el caso de un PID tradicional simplemente se añade aquí la función de la link que ya se indicó la TS junto con la función de transferencia obtenida en el System Identification. Estos valores se almacenan y mediante la herramienta PID Tuner la cual nos permite utilizar o variar el grado de agresividad o velocidad de nuestro PID obtenemos los mejores parámetros. Esto no no influye en esta parte. Para la sintonización de un PID usando ABC es importante recordar que es necesario almacenar los datos de setpoint, la respuesta del sistema que se tiene, el tiempo en el que se está manejando estos tips en la respuesta porque posteriormente junto al indicio de desempeño que en nuestro caso hemos usado el Itare, se analiza en el script y se obtienen los mejores valores para nuestra sintonización del ABC, del PID, perdón. En este caso se obtiene una población de 20 individuos la cual se divide en dos grupos y una iteración de más o menos 100. Una vez que obtenemos estos valores de sintonización pasamos con los resultados. Estos resultados son a nivel de simulación. Lo que me gustaría que observen es que la línea azul es nuestro setpoint que va variando a través del tiempo en una señal de escalón. El ABC se representa como una señal de color naranja y nuestro PID de color amarillo. Fijémonos en la respuesta que nos da un PID. Existen puntos donde hay sobreimpulsos y se pasa la señal del setpoint. Como se puede observar a través de las muestras en el tiempo nunca llega a estabilizarse el PID en nuestro caso. En cambio, nuestro ABC conforme va aprendiendo y va buscando las mejores opciones de búsqueda, si bien podemos tener en el inicio unos pequeños sobreimpulsos, conforme pasa el tiempo y va encontrando mejores respuestas para la sintonización de un PID, pues la respuesta se acerca mucho más y llega a ser casi en el punto final ya llega a ser casi idéntica al setpoint. Listo, una vez que obtenemos estos valores de PID, pasamos a la implementación de nuestra tarjeta. Para este caso se replica el ejemplo anterior, solo que se añaden pequeños bloques de comando para analizar la respuesta que hemos obtenido. En este caso, como pueden observar, todas las funciones de transferencia son discretas ya que tienen que ya ser ingresadas dentro del programa hacia la tarjeta. Aquí tenemos unos workspace los cuales nos permiten almacenar datos, ¿sí? Y para este caso en particular, aquí podemos observar los valores que nos arrojan los distintos valores de PID, tanto para el tradicional como para el que fue sintonizado por ABC. ¿Qué más podemos mencionar de aquí? Listo. Las respuestas de la implementación. Esta respuesta de aquí es una planta la cual fue sintonizada mediante el PID Tuna. Podemos observar que es una respuesta de primer orden. Si bien no existe, existen pequeños sobreimpulsos, al final la respuesta tiende a tomar un tiempo hasta que llega a la estabilización total. En cuanto a una respuesta, la respuesta obtenida por un ABC, pues en un inicio es mucho más agresiva y mucho más rápida que el PID tradicional, pero con la ventaja de que no existe un sobreimpulso a la respuesta del setpoint ingresado. Si bien al final ya toma la estabilización total, en este caso en particular dado por la planta, pues no llegan a ser tan visibles los datos como tal. Listo. Ahora pasamos al test de Wickelson el cual hemos utilizado para el desarrollo. Aquí se plantean dos hipótesis, la entola y nula como la alterna, la hipótesis nula lo que nos dice es prácticamente que el índice de desempeño demuestra que los índices de desempeño son los mismos tanto para una sintonizada de forma tradicional como alterna que ha sido con el ABC y la alterna la cual nos dice que el ITAE del controlador PID-DALIN sintonizado por algoritmo ABC es menor al controlador PID-DALIN sintonizado de forma convencional. ¿Por qué hemos elegido este tipo de test? Este test es muy fiable ya que no necesita un número mayor de 25 muestras lo cual nos puede ayudar a garantizar o a garantizar la vida útil de nuestros elementos de control. Listo. En este caso se toma en particular 30 muestras estas 30 muestras vienen con un número de datos de 1500 lo que nos dice el test de Wickelson es que mantiene una constante en el Z alfa de 1.96 y nos arroja el test de un Z un valor de Z este Z cuando es mayor al Z alfa acepta la hipótesis alterna en nuestro caso pues se acepta claramente la hipótesis alterna y caso contrario si el Z alfa es el Z es menor a nuestro Z alfa pues se aceptaría en este caso la hipótesis nula. Pasemos con las conclusiones. Listo. El algoritmo de colonia de abejas presenta una ventaja significativa ya que provee siempre de las mejores respuestas esto se debe debido a la doble búsqueda que va a realizar el algoritmo dentro del espacio que le hemos dado lo que realiza es que al tener esta doble búsqueda siempre vamos a obtener las mejores respuestas para sintonizar nuestro PID ¿sí? Un controlador PID al ser optimizado por colonia de abejas ha demostrado que los sobreimpulsos son amortiguados y no se generan dentro de nuestra respuesta lo que es idóneo para procesos que requieran de extrema precisión y el análisis de pruebas del índice de desempeño ITAE junto con el test de Wickelson que sabemos que posee un grado de confiabilidad del 95% nos permite alargar la vida útil y no generar desgaste dentro de nuestros actuadores al momento de evaluar la posibilidad de usar de este tipo de controladores sin más que decir estas son algunas de las referencias en las cuales hemos utilizado para basar nuestro trabajo y nuestro artículo y muchísimas gracias por la atención estoy abierto a preguntas muchas gracias Juan muy buena tu intervención la verdad dentro del ámbito de la automatización de la parte de control pues hay muchas cosas por hacer lo que tú estás planteando me parece muy interesante más sin embargo dentro de la práctica no sé si porque entiendo que la parte matemática tú ya la has manejado la parte del control proporcional integral derivativo lo has comprobado también alrededor y lo has hecho inclusive una una digamos una simulación alrededor del set que tú tienes y también de la otra respuesta que en la que está generando muchas variantes es decir existen muchas oscilaciones en la vida real ¿cómo harías para controlar el comportamiento en este caso de las abejas para de alguna forma permitir que estos sobreimpulsos no aparezcan de manera digamos seguida sino que trates de alguna forma pues de delimitarlos ¿cómo harías tú eso? lo más idóneo y pasándome otras investigaciones donde he visto un claro ejemplo que han utilizado una base de datos para enseñar al algoritmo en nuestro caso en particular los datos fueron obtenidos desde instante por lo cual no contábamos con una gran cantidad de datos que nos permitan mejorarlos la respuesta que nos podría entregar un ABC yo creería que la mejor forma es que si ya tenemos un banco de datos podríamos utilizar estos datos para ser analizados dentro del algoritmo y generar las mejores respuestas de igual forma lo idóneo o lo que sería mejor sería acoplar tanto el PD y la parte del cálculo del algoritmo dentro de la tarjeta en este caso en particular es necesario un computador aparte que realice primero estos cálculos que son tediosos y después se pase a la estrategia de control yo de preferencia me gustaría en una próxima investigación trabajar ya con una base de datos tomada de algunos otros experimentos para mejorar la confiabilidad de nuestro controlador muy bien muchas gracias por la intervención y tu participación en este congreso bueno señores asistentes pues en estos momentos me voy a permitir hacer la siguiente presentación cuyo título tiene o viene me enfrentado de la siguiente manera Drone Design for Urban Fire Mitigation presentado por los autores Roberto Humberto Pinedo Pimentel Félix Melchor Santos López José Guillermo Balbuena Galván Eulogio Guillermo Santos de la Cruz en estos momentos damos inicio a esta presentación los ponentes tienen 25 minutos para la misma y 5 minutos posteriores para la ronda de preguntas podemos iniciar por favor los ponentes del artículo se me alzan la mano para poderles dar acceso por favor aceptar como panelista listo Roberto está activo por favor para que pueda compartir activar su cámara y podemos comenzar bienvenido Buenas tardes voy a compartir pantalla ahí ya se ve ¿Se ponía mi cámara? Sí, sobre todo ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla Se está cargando la parte de compartir por favor ahí ya podemos ver A ver Sí, sobre todo ¿verdad? Sí, ya se logra Ok Hola con todo Buenas tardes El día de hoy hablaré sobre el trabajo realizado que viene a ser el diseño de dentro para la ayuda en mitigación de los incendios urbanos Empezando con la introducción en general se ha podido investigar que los incendios al año pueden causar hasta pueden causar una gran cantidad de muertes Esta investigación se ha enfocado un poco más en la ciudad de Lima En las ciudades de Lima que ya ubican en los últimos 10 años se ha registrado una cantidad de 64.000 incendios y también en los últimos desde el año 2017 hasta el año 2020 se ha visto un incremento en promedio de los pisos de los departamentos en la ciudad de Lima lo cual es un problema ya que al aumentar la cantidad de pisos se vuelve más complicado el poder atender incendios con mucha facilidad y con velocidad ya que no hay demasiadas opciones para poder llegar a pisos tan altos en poco tiempo Luego se han podido investigar sobre trabajos previos acerca de drones que ayuden en general a la lucha contra incendios El primero viene a ser un drone que analiza el riesgo de incendios en vegetaciones El segundo es un drone que lanza esferas contra incendios en una dirección vertical y el tercero es un drone que utiliza una bomba que está en el piso y a través de eso usa agua para poder apagar incendios Luego en sí el trabajo se ha dividido en tres partes en diseño mecánico electrónico y de software En la parte mecánica algunas consideraciones que se han tomado es que el sistema en general del drone sea capaz de cargar y que sea capaz de transportar y lanzar horizontalmente hasta tres esferas contra incendios Después también se desea que el tiempo de disparo digamos desde que la bola es lanzada hasta que impacta en el fuego que el tiempo sea corto ya que obviamente por la gravedad se va a caer un poco se va a desplazar verticalmente un poco y se desea que el tiempo sea lo más corto posible y por último en la parte mecánica se desea también que las bueno habrá unas ruedas que serán las que vayan a lanzar a estas esferas y se desea que las ruedas tengan una dimensión apropiada para poder almacenar y poder transferir digamos esa energía a las esferas después en la puerta electrónica en sí el mecanismo se desea que pueda grabar videos en alta calidad que pueda recibir y enviar data con una aplicación web después obviamente las dos esferas tienen que que puede rotar cuarto también habrá una sección digamos donde las esferas son ubicadas y se van a liberar para posteriormente ser lanzadas además de eso los motores tienen que girar a una velocidad alta y bueno también se ha puesto un tiempo para la batería y por último la parte de software se desea que la web interface sea capaz de comunicarse con el drone a través de una aplicación en la nube y bueno también se ha aplicado la metodología ADD para poder realizar el diseño de la arquitectura de software y por último se ha elegido un algoritmo que sea capaz de poder de poder identificar personas en la zona del incendio empezando con la parte mecánica se han hecho básicamente dos análisis primero el análisis la esfera con incendios que en sí esta esfera digamos cuando entra en contacto con fuego se activa dentro de los próximos 10 segundos y libera un químico que ayuda a apagar el fuego y algunas de las consideraciones que se han tomado digamos al hacer el análisis de la esfera es que bueno son las las fuerzas del aire ya que cuando va a ser lanzada habrá una fuerza que se oponga a su movimiento después se ha definido una distancia de lanzamiento en este caso se le dio 10 metros ya que ya sea que el drone no esté tan cerca digamos al fuego al incendio al incendio y por lo tanto bueno se ha definido ahí una distancia apropiada también en base a unos cálculos se ha podido definir en un tiempo para que la esfera imparte aquí se eligió 0.24 segundos ya que no cae demasiado en ese tiempo de lanzamiento y por último bueno haciendo cálculos se ha podido llegar a la conclusión de que la esfera tiene que ser lanzada con esta velocidad para que se cumpla con estas condiciones después el otro análisis que se hizo fue a las ruedas digamos que serán las encargadas de poder lanzar a la esfera en sí aquí se han definido unas dimensiones para la parte interna y externa ya que estas ruedas están compuestas de una parte interna que viene a ser aluminio y una parte externa que se eligió el polibetano debido a su fricción aquí están las dimensiones que se han elegido como iniciales y en base a estas dimensiones se han hecho unos cálculos para ver si las dimensiones son adecuadas en sí con estas dimensiones y con esta velocidad deseada por la esfera se ha calculado que las ruedas tienen que girar a esta velocidad a 3500 RPM aproximadamente después con esta velocidad y con las dimensiones elegidas la energía que puede almacenar cada rueda es de 1169 .98 joules y digamos para que la esfera sea lanzada a la velocidad indicada la esfera va a necesitar aproximadamente 1000 joules por lo que haciendo unos cálculos con la eficiencia y con eso y con la energía se calcula que cada rueda va a perder esta cantidad de energía que es menor a la cantidad de energía que puede almacenar por lo que las dimensiones de energía han sido adecuadas luego en la parte electrónica del diseño se ha separado por distintas partes que van a ser el controlador los actuadores la parte de energía sensor de cámara y comunicación en sí ya que ya que el sistema de drone está conectado a internet en este caso se eligió una Raspberry Pi que será la encargada de poder comunicar al drone con la web interface en la nube también aquí se eligió un solenoide y un el solenoide va a ser el encargado de poder empujar la esfera y también el cerromotor va a ser el encargado de poder liberar las esferas ya que habrá una barra que al girar este motor va a dejar el camino libre para que las esferas puedan caer después en la parte de actores también se tienen los motores con sus drivers la parte de control las baterías con los reguladores la parte de sensor y cámaras tienen también un mini lidar que va a medir la distancia desde el drone hasta digamos hasta el edificio que esté que esté incendiado después bueno la comunicación se va a utilizar wifi y bueno eso también bueno también se elegió una cámara que va a estar conectada con la Raspberry Pi luego bueno ya viendo la integración del mecanismo con el drone en sí se ha hecho los cálculos del peso de todo el mecanismo viendo la parte mecánica y electrónica y con ese peso se pudo elegir un drone comercial que digamos será el que después se le va digamos el que este drone va a ser el encargado de poder digamos cargar con todo el peso del mecanismo y aquí bueno se ven las diferentes partes del mecanismo aquí bueno básicamente las tres esferas irán en una basket en una canasta y en la parte bueno aquí se ve el cerromotor que va a conectar una barra que se va a liberar cuando se activa el mecanismo y en la parte de atrás hay un solenoide que va a ser el encargado de poder empujar que esfera para que pueda caer por la rampa luego en la parte posterior se tienen las ruedas con los motores y bueno aquí se tiene eso bueno y aquí en la parte digamos posterior del drone se tiene el mini light que será el sensor de distancia la cámara y también bueno aquí se ve más o menos cómo va enganchado el mecanismo con el drone luego ya entrando a la parte final que viene a ser la parte de software se ha diseñado una aplicación web y para poder diseñarla se ha utilizado la metodología la versión 3 y bueno así esta metodología consiste en definir unas entradas y en base a las entradas se sirven unos pasos iterativos para poder realizar el diseño final del software aquí algunas de las entradas se tienen aquí bueno aquí se tienen las funciones que va a cumplir digamos esta aplicación web que va a hacer recolectar data la data que digamos que el drone pueda captar luego se tiene una sección para el login también para poder enseñar el video capturado para poder identificar a personas en la digamos en la región del incendio y también para poder controlar el mecanismo luego los atributos que bueno esta parte viene a ser un poco más digamos cómo estará compuesto en sí o sea son algunas de las cualidades que va a tener digamos la aplicación bien en temas de seguridad de performance y de bueno y ahí un poco de estabilidad y cómo va a escalar la aplicación después digamos también se tienen otras entradas que vienen a ser algunos constraints que va a tener esta aplicación un poco que aquí se ha elegido para usar las aplicaciones los servicios que provee Amazon también se tiene un poco bueno aquí algunas otras constraints que van un poco más enfocado al lado de en qué digamos en qué interfaz se usar y bueno también se tienen algunos algunos concerns que ya son otras digamos son otras cualidades que no son tan obligatorias cumplir pero que también están ahí en caso que se quiera también enfocar en ese sentido después a la parte final de la de la arquitectura de software en total se han utilizado tres iteraciones la primera iteración se definió lo que es la comunicación IoT y digamos el streaming del video que van a ser esta parte de acá y de acá después en la segunda iteración se puede definir lo que lo que vendría a ser el el algoritmo de división por computadora que van a ser acá y en la parte de tres se me ha puesto la pantalla negra creo ya estamos viendo ya podemos ver también ahí dejó de compartir las las diapositivas ahí ya se puede ver ok se me había apagado ya se ve ¿verdad? ¿se ven mis diapositivas? sí ya se ve ok bueno como decía en la segunda iteración se ha definido lo que viene a ser el algoritmo de división por computadora que viene a ser esta sección de aquí y en la iteración tres se puede definir lo que viene a ser el host de la aplicación y lo que viene a ser el login y el display de toda lo que digamos de la información que pueda captar el drone que viene a ser más que todo la parte de aquí y de aquí y bueno aquí en la parte derecha se puede ver un poco digamos todos los servicios de Amazon que se han utilizado y digamos sus funciones de cada uno entre lo más resultante se podría definir Amazon bueno en la parte de live streaming por ejemplo se ha utilizado Elemental Media Live que viene a ser para captar digamos esto va a captar lo que el drone pueda grabar y lo va a enviar a otro servicio para que posteriormente se pueda visualizar después en la comunicación IoT se tiene esta comunicación entre la la Raspberry Pi que es la encargada de poder enviar y recibir los datos entre la aplicación web y el drone y se ve un poco cómo va todo el flujo de información que después iría digamos iría en ida y vuelta hacia la Raspberry para que se comunique con el drone y de la Raspberry para poder digamos enseñar esa data en la aplicación web ¿no? Después se tiene aquí la parte del Image Processing que viene a ser el algoritmo de visión por computadora que digamos este algoritmo se va a guardar en lo que viene a ser Amazon S3 y a través de Lambda y de Amazon y de bueno a través de un endpoint se va a llamar digamos a este algoritmo cada vez que el drone capta un video aquí el Amazon S3 está conectado con un elemento Media Life que cada vez que graba una imagen esa imagen va a ser evaluada por el algoritmo y a través de si detecta o no eso se va a informar digamos en la aplicación web y bueno aquí en la parte superior izquierda se puede ver lo que viene a ser la identificación del usuario y bueno poco más por esa parte y para culminar el algoritmo por computadora que se ha elegido es el algoritmo YOLOX que viene a ser YOLOXX que es un algoritmo utilizado para poder detectar en sí objetos en general aquí bueno se ha entrenado este algoritmo digamos para propósitos de evaluar el algoritmo y de ver cómo funciona se ha entrenado con unas 800 imágenes que fueron usadas para poder entrenar y validar el modelo y bueno en base a eso se han probado con las siguientes imágenes de acá a ver qué tal digamos captura que puede digamos identificar la persona de la imagen y se obtuvieron los siguientes promedios de score y bueno en sí este algoritmo es que todos se encargan de recibir un input que viene a la imagen y como el output te da este score y bueno eso viene a ser todo creo gracias Robert muchas gracias por tu intervención y bueno existe una una pregunta aquí de los asistentes el señor William Chimborazo indica qué tan viable económicamente es el dron y la facilidad de su uso para una aplicación real ok mira la parte económica yo sí hice una evaluación de más o menos cuánto costaría todo y en sí no es un precio que quizás sea muy digamos no es un precio muy bajo como para que lo pueda adquirir una persona normal yo yo me quedó y hice esta bueno yo investigué y hice todo el diseño y vi todos los precios y más o menos iría enfocado a una o una empresa o una por ejemplo puede ser a una organización política por ejemplo a los bomberos o sea no es digamos no es este un mecanismo o un digamos no es tan viable para que una persona pueda adquirirlo y usarlo sino va más a empresas que ya tienen cierto poder económico la facilidad de su uso de una aplicación real en sí por ejemplo una mejora que le quería hacer al drone como tal era poder digamos un poco es un poco complicado digamos el poder lanzar la esfera porque hay que estar como que hay que tener una buena visión digamos para saber en qué momento exacto poder lanzar la esfera y yo creo que una mejora en el futuro por respecto a eso sería poder añadir más usuarios para que puedan mandar más información y poder así digamos elegir el momento más oportuno para poder lanzar la esfera listo robert muchas gracias por la participación un abrazo pues y nuevamente te reitero el agradecimiento por parte de quienes conformamos la facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial de la universidad de nicarán muy gentil muchas gracias robert señores asistentes en este momento voy a dar paso a la ponencia que quedó inconclusa por problemas en cuanto al audio y que corresponde pues lógicamente a la que estaba presentando el señor edi lópez no sé si ya se encuentra presente edi por favor si estás a punto listo dispones de en este caso de unos minutos unos diez minutitos para tu ponencia para que la concluyas y proceder a las preguntas puedes continuar listo perfecto bueno como les estaba comentando hacer un breve resumen de lo que ya les había mencionado anteriormente básicamente nosotros en el juego electrónico lo que buscamos es de todo el análisis del desarrollo motriz en lo que es motricidad dura y fina y en el desarrollo cognitivo en este caso sería en el ámbito de la sumatoria de las matemáticas es darle a los niños la facilidad de ir incrementando sus habilidades para el desenvolvimiento en lo que son los problemas básicamente nosotros en la parte de la interfaz gráfica en lo que es en el desarrollo motriz nosotros mapeamos al niño dentro del entorno del videojuego y en donde como les comentaba se colocaba anteriormente aleatoriamente las figuras en el espacio en donde el niño tenía que dirigirse al número correcto de la sumatoria anterior por lo cual hacemos una secuencia lógica para que el niño tenga en cuenta la sumatoria anterior y a eso haga un análisis propio y poder en la siguiente pantalla en el entorno del juego motriz tener en cuenta que debe seleccionar la figura correcta a la sumatoria anterior como les comentaba aquí se iba a acumular si el niño tocaba tanto con su mano derecha su mano izquierda su cabeza su pecho él podía saltar ubicábamos aleatoriamente en las posiciones en todo el espacio que se puede mostrar en la pantalla para que el niño tenga esa posibilidad de hacer toda la acción con todo su con todo su cuerpo aquí le dimos un tiempo estimado de un minuto por juego en este caso igual en la acumulación de puntos era cuando seleccionaba el número correcto y se reducía un punto al momento que tocaba una figura incorrecta en esta partecita nosotros tuvimos el análisis del primer intento en el análisis cognitivo al momento de hacer las sumatorias los niños obviamente en su primer intento tuvieron fallos pero en los intentos repetitivos logramos que la curva o la línea de aciertos sea creciente y la línea de errores sea decreciente como lo podemos ver en la siguiente en la siguiente gráfica con esto nosotros nos enfocamos en que un juego electrónico que ayude a un niño y también obviamente va a influenciar mucho en cómo en los niveles inicial inicial 1 para poder inicial 2 les vayan fomentando ya los conceptos los conceptos de adición en este caso fueron favorables con los con los con los efectos de prueba en donde tuvimos buenos resultados y en la parte motriz también hicimos una comparación tanto como el primer intento y como el último intento de la misma manera el primer intento hasta que línea hacia ambiente obviamente es un entorno fácil y agradable para el usuario tuvieron obviamente menos aciertos pero después de varios intentos el niño tuvo prácticamente el incremento de los desiertos y los desiertos se reducieron prácticamente lo que nosotros concluimos en este caso es que la tecnología como un juego virtual podemos podemos nosotros con los bajos puestos que se manejaría con un equipamiento el uso de un computador de bajos requerimientos ya que el juego electrónico no utiliza más allá de una tarjeta gráfica normal de una tarjeta integrada dentro del procesador una memoria RAM básica podríamos implementar en laboratorios de las escuelas que para que ellos tengan no solo una forma teórica sino también algo práctico donde que el niño como ellos son ya prácticamente nativos digitales puedan tener esa esa inquietud para poder ellos seguir avanzando dentro de la tecnología e ir aprendiendo y desarrollando tanto sus sus habilidades cognitivas como motrices y con todo esto básicamente nosotros haciendo igual el análisis con el test de TESI a la par en la parte motriz concluimos que las tecnologías hoy por hoy nos van a ayudar tanto en la parte educativa para un buen desarrollo de en este caso de los individuos que fueron tomados en cuenta en esta en esta investigación eso sería prácticamente como termina de la de la exposición eddy muchas gracias por la intervención en estos momentos vamos a dar paso a una pregunta que tenemos aquí dice a nivel educativo sería útil esta aplicación y desde qué niveles se utilizaría como les comentaba básicamente son para edades de tres a siete años donde que necesariamente nosotros evaluamos en cómo el niño se ha ido desenvolviendo tanto como en las prácticas con los padres tanto en lo que es el desarrollo motriz o sea incentivarles desde tempranas edades es enfocado a edades de tres de siete años básicamente en inicial uno inicial dos obviamente se puede escalar con algunos otros módulos que se pueden analizar a raíz del test de Pepsi en donde podemos sacar muchas más variantes de aplicación y como les comentaba el bajo costo que hoy por hoy adquirir un Net no va más alrededor de unos cuarenta dólares de la versión dos y obviamente el uso de las computadoras que en cada institución cuentan con con un con un infocus con una computadora básica que tranquilamente puede abarcar este tipo de aplicaciones no sé si respondí a la consulta listo eddy muchas gracias por la presentación gracias también por la asistencia a todos y cada uno de los participantes les convoco para el día de mañana para que de la misma manera a las nueve en punto en la mañana continuamos con nuestro tercer día del cuarto congreso organizado por la facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial también queremos agradecer de la misma manera pues a todos ustedes los participantes por asistir a este a este congreso por darle realce lógicamente y por de alguna manera motivarnos a trabajar más por ustedes un abrazo una feliz tarde a todos y cada uno de ustedes gracias con todos hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana